En el concurso de calidad Colombia Tierra Diversidad estamos buscando diferentes atributos, uno de ellos es la acidez, es esa sensación de agujitas en la boca, es un atributo muy apetecido en algunos mercados, queremos que usted participe con su café y haga parte de este gran concurso Colombia Tierra Diversidad. Tierra Diversidad